ok mi familia le voy a mostrar ahora siempre una papeleta de 100 pesos dominicanos nunca hemos tenido monedas de 100 pesos dominicanos ni siquiera simbólicas o conmemorativas siempre ha sido billetes porque 100 pesos todavía en república americana tiene un valor que comparado con otros países usted tiene mil pesos cuantarricense que no vale ni siquiera 15 dólares pero usted tiene aquí 100 pesos dominicanos que valen un dólar como 80 más o menos en el anverso los tres padres de la patria duarte sánchez mella y en el reverso la puerta del conde de la misericordia bueno la puerta del conde que es donde se establece que se hizo por primera vez la bandera de la república dominicana 27 febrero 1844 para una comparación la tarjeta del metro puedes comprar hasta 5 tickets del metro cinco viajes del metro de santo domingo con una papeleta de 100 pesos dominicanos ok